¿Tú cantabas también, Aide? Sí, yo estuve cantando un tiempo y pues no sé, en verdad que el proceso de lo que es la pichadera y esto y lo otro, pues no, no, no tengo paciencia para eso, en verdad. Y pues preferí, no sé, quitarme, retirarme y me quedé escribiendo como que era... Es como Lizzie, retirar obligado. Sí, no, y en verdad no tanto obligado, en verdad no tanto obligado, pero me quedé escribiendo a lo que el hacha va y viene y eso, y me pongo más fuerte para no tenerle que pedir ponga a nadie, para salir yo sólido. Y pues me quedé escribiendo lo que hay, viste. ¿Y te atreves a tirar un cortecito de algo ahí o no? Bueno, déjame ver qué tengo, porque diablo, mío, porque todo lo que tengo lo he dado. Menos, menos el culo, en 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 el culo. ¡Marizo! No, 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 pero... Todo lo que tiene lo ha dado. No, pero tengo, tengo un corte que dice, este, a los trece se viraron mis primeros panas, rompí el frío a los catorce y les borré las caras, fui dos caras cuando les lloré encima de las cajas, cómo disimular la frente de sus hermanos que me importaban si me dieron, les perdé la guerra, a punto de que me mataran. Y por ahí... Claro, es delira, es delirón. Aunque vota la jiveza, tampoco te lo tira, es delirón. No... 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 Gracias.